Hace unos días el programa Meta 4 Lucha contra la Anemia realizó una capacitación a los colaboradores de las comunidades nativas a donde llegan los kits de alimentos para mejorar su alimentación y eliminar la anemia de su organismo, como explicó el profesor Miguel Ángel Ramos. Después de haber concluido el trabajo hasta el mes de octubre con la entrega del kit de alimentos a nuestros beneficiarios, ahora estamos cumpliendo con la capacitación a nuestros actores sociales, actores sociales que hacen las visitas domiciliarias en sí a nuestros niños focalizados, todo ello para seguir fortaleciendo el trabajo que tiene en cumplimiento la Meta 4. Actores sociales, este es el equipo que tiene la Meta 4 para fortalecer, hacer una visita efectiva y así hacer el trabajo efectivo la lucha contra la anemia. La Gerencia de Salud Social mediante la municipalidad hace un esfuerzo para que puedan de repente actores sociales se beneficien con dicho taller, en este caso con un ingeniero especialista en nutrición. Estos kits se reparten mes a mes en 16 comunidades nativas y están compuestos por un kilo de arroz, otro de arberjas verdes, frijoles rojos, lentejas, un filete de atún y otro de salsa roja. Tenemos, como inicialmente nuestra autoridad tuvo el compromiso en la instancia de articulación local, conjuntamente con el Ministerio de Salud, dotar del kit de alimentos. Este kit de alimentos se les dota mensualmente, que se les llega a cada beneficiario de la Meta 4. Eso es cierto, que nosotros atendemos desde una mamá gestante hasta los niños que tengan menores a un año. Hemos cumplido al mes de octubre, ahora se nos viene la próxima semana la dotación del kit de alimentos en noviembre y seguramente lo propio también vamos a hacer en diciembre. Esto es a nuestros niños, ¿para qué? Para la lucha contra la anemia. Una de las enfermeras de la lejana comunidad nativa de Cochiri agradeció la ayuda oportuna y pidió que no cese. La municipalidad que nos ha apoyado en la CEMEGATONI también como la Meta 4, apoyarles con el apoyo tanto para gestantes, tanto para los niños que sufren acá con la anemia. Acá hay bastantes niños que están sufriendo la anemia por la alimentación o por los que nos están dándonos, que son las menestras para evitar y combatir la anemia. Les agradecer y que haya más productos que lleguen para esta zona que es Cochiri. La ingeniera Julia Mellado dijo a los colaboradores que es indispensable la alimentación antes de los 5 años. La importancia de la alimentación de los niños es hasta los 5 años, nada más. Después de los 5 años ya el niño ya se ha formado, ya se ha crecido, ya no sirve de nada ya que le den a este hierro, todo que se ha crecido, ya no, ya. Por eso es que ustedes hacen su control desde la barriga, desde que ustedes están embarazadas, toman cierto, ese parco perroso, toman ácido fólico, ¿cierto? ¿Por qué? Para que ustedes desde la formación del bebé no tengan negros. ¡Alegros madres! Hemos tenido hace poco una reunión con el MIRIS, con nuestro representante regional, donde nos dice que sí tenemos una buena estadística, que sí estamos disminuyendo la estadística de la lucha contra niños con anemia. Esto es el trabajo, el trabajo conjuntamente con el Ministerio de Salud en Municipalidad, ¿no? ¿Para qué? Para reducir niños con anemia. Eso es cierto, nuestras familias en este distrito, hay mucho por trabajar. No están todavía sensibilizados al consumo de verduras, de menestras, pero sin embargo, para eso está el equipo de la Meta 4, mediante nuestros actores sociales, salud y nosotros como municipalidad, para seguir impulsando, sensibilizar y sigan consumiendo lo que es alimentos ricos en hierros. También comentó que está aumentando el padrón de niños con la colaboración y acompañamiento de CISFO ULE Megantoni. Tenemos bastantes niños todavía que faltan, que estén focalizados y se incluyan dentro de la Meta 4, para eso está de la mano también lo que es el padrón nominal. El padrón nominal ya viene visitando en todas las comunidades conjuntamente con la Meta 4 y seguramente en estos próximos meses ya estamos completando casi al 100% de nuestros niños que tengamos en nuestro distrito de Megantoni. Meta 4, lucha contra la anemia, planea su última intervención en el mes de diciembre. Música 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 Música